Alrededor del mundo hay muchos lugares que nos pueden sonar conocidos y además seguramente ya habremos escuchado de ellos a través de películas, documentales o un par de podcasts como este. Sin embargo, hay algunos que realmente son tan desconocidos que parecería que han estado escondidos a propósito por mucho tiempo y el lugar que conoceremos hoy aparentemente es uno de ellos. Hola, soy Jacqueline Isa y hoy en Lugares Misteriosos les contaré la historia de la abadía de Lucedio, que está ubicada en un pequeño rincón de Italia y que se dice es uno de los lugares más malditos y embrujados de este país. Algo que me llamó mucho la atención, porque realmente nunca pensé que Italia fuera productor de este alimento es que la provincia de Bercelli, donde se encuentra el Principado de Lucedio y su abadía, es un importante punto donde se siembra y cosecha el arroz. Tal vez es la idea de que en Italia solo se comen pizzas y pasta que hace que nos olvidemos del arroz, un alimento muy importante no solamente para la nutrición, sino para el desarrollo de esta historia. Comencemos entonces por ubicar al Principado de Lucedio. Este es una fracción de la ciudad de Trino, que está ubicado en la provincia de Bercelli, en la región de Piemonte, que además se conoce como la capital del arroz italiano. Pero antes de que se construyera la abadía, ahí se encontraba un terreno pantanoso cubierto por cieno y a comienzos del siglo XII, el marqués Reinier I de Montefract cede la propiedad a la orden del Cister como pago por una cura milagrosa. A partir de ese momento, es que los monjes se mudan al lugar y trabajan muy duro para que ese pantano se convierta en tierra fértil. Pasaron entonces 10 años y esto sucedió, ya que el Senegal se convirtió en tierra lista para los cultivos de arroz y las ganancias que obtenían por la venta del producto les permitieron construir una fortaleza admirable. Esta fue luego la abadía de Lucedio, que fue el centro de operaciones de esa orden religiosa. La abadía se fundó en el año 1124 y la región creció hasta convertirse en la fuente de alimentación de todo el norte de Italia. Pero a partir de 1457, a pesar del éxito como productores de arroz, la abadía fue puesta bajo control conventatario por el papa Calixto III, lo cual hizo que perdiera prestigio. Y para 1784 la abadía fue secularizada, haciendo que los monjes que todavía quedaban fueran trasladados a un colegio jesuita en Castelnuovo, Escribia. Los edificios y tierras de la abadía pasaron por varias manos los siguientes años, incluyendo las de Napoleón Bonaparte, quien las cedió a cambio de una vasta cantidad de piezas de arte del país. De la iglesia original no queda mucho y está en riesgo de colapsar. Fue reconstruida entre 1767 y 1770 con un estilo barroco y fue diseñada por el monje Valente de Giovanni, que también era arquitecto. La torre del campanario aún se mantiene en pie y cuando se cerró la abadía, esta iglesia se convirtió en la parroquia del pueblo. Pero de la abadía de Lucedio no solo se escuchan buenas cosas o lo fantástica que fue para la zona, debido a la producción del arroz que ya mencioné, sino que también se menciona que para que lograra ese éxito en la región sucedió algo muy siniestro y macabro. Una de las más grandes leyendas sobre la abadía de Lucedio es que los monjes cistercienses hicieron un pacto con el diablo y entregaron sus almas a cambio de riquezas y prosperidad. Esto debido a que al principio el trabajo no daba frutos ni recompensas, por lo que creyeron que la única solución era ese pacto. Según la leyenda, el diablo les puso dos condiciones, que lo sirvieran solo a él y que siguieran haciéndose pasar por monjes, esto como una burla hacia Dios. Sin embargo, en otras versiones se cuenta que los monjes fueron seducidos por jóvenes mujeres que realmente habrían sido sucubos, unos demonios al servicio del diablo que tenían como objetivo convertir a los monjes al mal cuando estos pensaban que Dios los había abandonado. Sea cual sea la versión real, los monjes dejan el camino de Dios y de la religión para entregarse a la oscuridad y las tinieblas. Es por esto que se cuenta que para el siglo XVII la orden organizaba todo tipo de rituales satánicos incluyendo sacrificios humanos y los rumores sobre los monjes de la abadía de Lucedio contaban que tras las gruesas paredes se llevaban a cabo toda clase de crímenes y horrores, incluyendo la tortura, violación y por supuesto asesinatos. Es más, ya que ellos seguían vistiendo los hábitos de monjes y haciendo creer al pueblo que sus labores estaban dedicadas a Dios, la gente seguía acudiendo a la abadía y caían en las manos de los monjes satánicos. De todos los rumores que se escuchaban en el pueblo, era que de cuando en cuando se escuchaban lamentos, gritos, llantos de personas y otros ruidos que parecía que no venían de seres humanos, sino de entidades diabólicas. Esto llevó a que la gente comentara que en la abadía se realizaban rituales de magia negra y se adoraba al demonio. Una de las actividades que más se comentaban era que los monjes realizaban un ritual en el que una serie de demonios recibían como ofrenda a campesinas que los primeros secuestraban. Después de atacar sexualmente a las mujeres, éstas eran encarceladas en mazmorras, donde esperaban hasta parir horrorosos hijos de los demonios. Esto duró varios siglos hasta que en el 18, como ya se mencionó, la abadía fue cerrada y los monjes que quedaron fueron trasladados. La construcción pasó por varios dueños, sin embargo lo que se cuenta es que el mal ya estaba enclavado en el lugar y nunca se recuperó la paz y tranquilidad original. Y como era de esperarse, esos rumores llegaron a la iglesia católica, quienes estaban determinados a recuperar la abadía, y por ello a finales de 1700 enviaron a un grupo de religiosos que tenían que exorcizar el lugar. De acuerdo con lo que se cuenta, el núcleo de todo ese mal que reinaba la abadía estaba ubicado en una cripta secreta en la iglesia de Santa María. Aparentemente el ritual religioso habría sido muy violento y fuerte, por lo que solo salieron con vida la mitad de los religiosos que entraron, y fueron cuatro de los que no sobrevivieron que se inmolaron para evitar que el mal saliera de la cripta. Ellos se pararon frente a la escalera que conducía a la cámara y oraron día y noche sin parar, haciendo que las fuerzas del mal se debilitaran y eventualmente se detuvieran. El precio a pagar fue la vida de los cuatro religiosos que se quedaron desde ese momento como guardianes de la cripta. Pero de los que pudieron salir, uno de los seminaristas habló en el Vaticano directamente con el papa y le contó lo que vivió, y es por eso que se decidió que los mártires momificados se quedaran por la eternidad cuidando la cripta, algo que permite que el mal se quede contenido ahí. Si bien este es un caso que podría no creerse, pues hay una prueba que confirmaría por lo menos la existencia de los cuatro religiosos que llegaron a la cripta, ya que hasta la actualidad quienes llegan de visita a la abadía se encontrarán con los cadáveres momificados de estos religiosos. Para algunos es un milagro que los cuerpos se mantengan sentados en las sillas y que las vestimentas no se hayan destruido a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Es más, los cuatro religiosos están ubicados de una manera que parece que siguen cuidando la cripta, y a pesar de que muchas personas y medios han hablado de esta abadía, la iglesia católica por lo general no hace muchos comentarios, especialmente de esta última leyenda. Otra de las que se cuentan de este lugar es la existencia de una misteriosa niebla que se puede ver en los pasillos de la abadía. Esta no sería un fenómeno climático, sino una presencia diabólica que se invocó en una misa negra. Esta presencia atravesaría las paredes, pisos y techos, o ingresa a las habitaciones por los resquicios de las puertas. Se dice que es un ser diabólico ya que por lo general suele dejar un fuerte olor a azufre, y si se encuentra con alguna persona que para su mala suerte es religiosa, la persigue por la abadía para intentar someterla a su voluntad. Es conocida la historia de que muchas personas se suicidaron en la abadía durante los años que estuvo activa, y se cree que es esta entidad la que incitó a los jóvenes monjes a quitarse la vida, o en algunos casos a dejarlos locos. Según los vecinos de la abadía, los espíritus malignos no sólo estarían dentro de la construcción, sino que hay uno en especial que ronda por las afueras, y es descrito regularmente como un personaje que siempre está encapuchado, se cubre con un manto oscuro y no se deja ver el rostro. Para algunas personas, esta presencia sería la del monje que se encargó de hacer el pacto con el diablo, y que en ese momento, al dejar de lado su fe católica, se convirtió en un hechicero que además era el que oficiaba los rituales macabros del lugar. En algunos casos, este monje fantasma se acerca a las personas y les ofrece hacer un pacto con el demonio, ya que estaría buscando liberar su alma del trato que hizo hace varios siglos atrás, y que según la leyenda, lo logrará cuando le entregue mil y una almas al diablo. Dentro de la abadía se encuentra lo que se conoce como el pilar de las lágrimas, que sería un punto muy fuerte y caliente en cuanto al aspecto paranormal, ya que en uno de los salones se encuentra un pilar de piedra que permanece mojado todos los días del año, lo cual es virtualmente imposible, ya que no hay entradas de agua ni goteras sobre este pilar. Debido a la presencia inexplicable del agua, a esta piedra se le conoce como el pilar de las lágrimas, ya que la piedra llora debido a las atrocidades que se cometieron al interior de la abadía, y sería ese el lugar preciso en el que se llevaron a cabo todos los sacrificios humanos, torturas y abusos que cometieron los monjes demoníacos. Tal como mencioné al inicio de este episodio, la abadía de Lucedio es considerada por los expertos y seguramente por algunos locales como uno de los lugares con más actividad paranormal de Italia. Y si no nos basta con saber que hay monjes fantasmas y monjes momificados, en este lugar también se cuenta que durante las noches oscuras se escuchan los aullidos de lo que podría ser un perro, pero estos aullidos tienen una trampa. Según la leyenda, si una persona escucha tres aullidos seguidos, le cae una maldición encima y en poco tiempo moriría. Estas leyendas han hecho que el lugar sea famoso en Italia, pero que a la vez se tenga mucho recelo al permitir hacer investigaciones de tipo paranormal, ya que en la actualidad, si bien se puede visitar, es muy difícil lograr un permiso para que entren equipos con cámaras, especialmente los de televisión. Por su parte, los pobladores locales suelen minimizar la importancia de las leyendas de la Abadía de Lucedio, pero lo que sí, si a uno de ellos se les menciona el lugar, lo primero que hará será persignarse unas cuantas veces. Otra versión de cómo la Abadía de Lucedio se convirtió en un lugar tan tétrico, cuenta que por el año 1600 fue un grupo de jóvenes brujas las que invocaron al diablo en el cementerio de Darola, quien se materializó y sometió a cada una de ellas, inclusive a un grupo de novicias del convento de Trino Berchelesse, que no estaba muy lejos de la Abadía, y fueron estas novicias las que llevaron la oscuridad a los monjes. A diferencia de la versión anterior, el diablo fue capturado y encerrado en la cripta debajo de la iglesia de Santa María, y para que no escape, dejaron encerrados también a cuatro monjes, cuyos cuerpos luego se momificaron de manera natural. Es más, esta leyenda cuenta algo bastante interesante, que es que al diablo lo atraparon con una melodía musical, y que si ésta se descubre y se logra tocar al revés, el demonio podría liberarse. Solo como un dato curioso, ese cementerio donde se dice que se invocó al diablo, actualmente está totalmente abandonado después de haber sido saqueado y vandalizado. Este pequeño cementerio, según el Fondo Perla Ambiente Italiano, está estrechamente relacionado con la Abadía y el Principado de Lucedio. No se sabe la fecha exacta del inicio de las actividades, pero pareciera que se construyó junto a la iglesia interna del cementerio, entre finales de 1500 y principios de 1600. Ya que está tan vandalizado, no se puede saber cuál o cuáles fueron los primeros entierros, ya que las lápidas no existen debido a las personas que las destruyeron sin motivo alguno, o que fueron trasladadas a otros cementerios. Sin embargo, aún existen dos placas de piedra colocadas en la pared exterior de la iglesia, y dos tumbas que podrían referirse a dos gemelas de 15 años que murieron en 1868, o también podrían ser de su padre que murió dos años antes. Lamentablemente, del cementerio queda muy poco, pero lo que más asusta de él son las leyendas de lo que pudo haber sucedido ahí. Actualmente, la zona de la Abadía y el Principado de Lucedio son propiedad de la condesa, escuchen el nombre por favor, Rosetta Clara Cavalli de Olivola Salvadori di Wissenhoff, quien es descendiente del marqués Giovanni Gossani de San Giorgio, quien a su vez recibió la propiedad de Napoleón Bonaparte. Toda la propiedad está abierta al público para visitas, además de que ahí también se pueden organizar eventos como bodas y eventos culturales. ¿Creen ustedes que se pueden hacer este tipo de pactos para lograr el éxito en la vida? No les voy a preguntar si ustedes harían uno de esos. Déjenme sus opiniones sobre este episodio en arroba lugares misteriosos el podcast en Instagram y Facebook, además de la caja de preguntas y respuestas en la app de Spotify. Si este episodio les ha gustado, recomiendenlo a sus amigos o quienes ustedes crean que disfrutarán de este contenido. Además, si lo comparten en sus redes, me ayudan mucho a que el podcast siga creciendo. Les agradezco muchísimo por quedarse hasta esta parte del episodio y ahora sí, llegamos al final. Yo soy Aquiliniza, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en AudioPlayer.